que tal amigos ya estamos en un episodio más de orient the bleeding forest episodio 8 si no me lo recuerdo o ya estamos en el 9 chale todo mal bueno no importa este vamos con el siguiente episodio de ori este muy interesante la historia de ori así que vamos en el 57 por ciento del juego ya bastante recorrido este nos faltan aproximadamente otros 8 episodios así que vamos a continuar espero que les siga gustando hace un momento grabé el primero que sucede estar acá por supuesto van a ser lanzados cantor y con estar acá al mismo tiempo pero bueno ya estamos por acá si ustedes lo recuerdan aquí nos quedamos bien perrones esto se ve bien tétrico aú escuchen el audio que que bueno es así que vamos a continuar más de género más esto como como empiezo muriéndome no puede ser vamos a intentar no morir ya listo vamos a ver dónde estamos posicionados de hecho no no vemos absolutamente nada vean nada absolutamente nada así que bueno vamos a tener que continuar así por qué por qué por qué hice eso ah ya ya vi que fue lo que me mató de nuevo chale no sé si estoy bien mal discúlpenme espero no combaterme en el mismo error listo listo hasta aquí todo bien seguimos sin ver absolutamente nada que la canción ahí está experiencia es importantísimo tomar los puntos de todos estos todos estos puntos de experiencia aú ya recorré ya recorré no puede ser no me puedo morir aquí no debo morirme aquí vean ese árbol qué chido se ve está como incendiándose vamos a dejar un punto de guardado aquí y sirve que recuperemos un poco de vida vamos a matarlo para que nos dé más experiencia perfecto ya se la saben como somos buenísimos para decirlo no sé para dónde es ah ya perfecto ya vi como está el show wow ok saltar un poquito más alto ok es increíble la cantidad de veces que me han muerto no manches no me lo dio qué le pasa es un poquito complicado ahí eh no es nada sencillo ok mantén pulsado el rete en el aire para ok no no me lo dio de nuevo pero ahí está ella alcancé a guardar vientos alcanzamos a guardar esto era lo importante excelente vamos a recuperar un poco más de vida excelente ahí está hasta ahí vamos muy bien híjole ahí estamos vidita perfecto pues es que dice vamos acá abajo esto vamos vamos un poco para acá abajo wow muerete muerete creo que va a ser imposible que yo pueda ir hacia allá a ver vamos a dejar un punto de guardado aquí ahí está ahí está ahí está perfecto miren algo de experiencia vientos vientos hasta aquí vamos muy bien perfecto excelente muy bien ay papá ya tenemos la primera llave pero ahora no sé hacia dónde ir wow 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 qué pasó qué pasó aquí es que lo malo es que no se ve absolutamente nada 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 que se ve será que ya tengo que llegar ah sí tengo que regresarme ya con la llave esta oigan esto se me hace conocido ok ok voy a intentarlo oh miren si fue como yo pensaba excelente si fue como pensaba ay aquí está la otra llave perfecto se perdieron en el bosque de hecho estoy bien perdido eh no sé bien qué bueno vamos a darle a sacar vean la animación vean cómo se mueve ese suelo no manchen es estupenda esta parte wow ya no alcancé a subirme ahí y no puede ser no quiero regresar vamos a ver si alcanzamos vamos a ver si alcanzamos nooo ya no puedo qué tenemos por ahí abajo muy bien vamos por esa no pero cómo cómo le hacemos para pasar ok no tengo idea de cómo bajar no lo malo es que no se ve absolutamente nada ah no puede subir igual de todas formas bueno perfecto perfecto bien hasta ahí vamos muy bien entonces supongo que tenemos que ir hacia acá no 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 quiero regresar deseo regresar sí ahí voy me voy de regreso hasta aquí íbamos muy bien vamos a regresar tomar acá ahí arriba perfecto perfecto ok ok todo bien aquí aquí es donde ya cambió listo ok tengo que ser abusado aquí no pude no pude no pude agarrarla de modo no tranqui tranqui Ori no te muevas tanto listo hasta aquí vamos muy bien tenemos una parte de guardar listo listo no creo que deberíamos de regresar aquí bien muy bien hasta ahí vamos muy bien ok perfecto el problema es que como no veo no sé hacia dónde tengo que ir ok vamos primero acá hacia abajo ah miren no puedo pasar por aquí si tengo que ir por arriba forzosamente uff se me mataron muy bien no hay ningún problema hay 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 que es así muy bien el Listo, hasta aquí vamos bien Sin embargo No sé si efectivamente hay algo por allá Ahí sí, hay algo por acá, miren Excelente Hasta aquí vamos muy bien Ahí, ahí, ahí No lo voy a ponerme aquí, ahí está Hasta aquí vamos muy bien Está poniendo intensa la cosa Listo, ya se murió el cumbro Listo, el segundo, ahí está Dejamos un punto de guardado Perfecto Aquí es donde tenemos que pasar Ya lo logramos Nueva habilidad Excelente Nueva habilidad Yeah Dice Tatsu solía escalar montañas Hacia la cima del Paso del pesar Cuando la antorcha de su hermano se apagó Ella cayó en la niebla Donde perdió su camino Perfecto Vamos a hacer que aprendemos Vamos a usar trepar Dice Para usar estabilidad Mantén un pulsar Agarrete cuando te encuentres Contra una pared Para avanzar por su superficie Perfecto Vamos a probar Oh, miren Me quedo pegado Eso está súper chido Para avanzar por su superficie Ok, pero y ahora ¿Cómo le hago para salirme de aquí? Pues de ahí no puedo salir Ahora no sé cómo salir de aquí Ah, ya vi Es por esas Por esas Es por esas Nada más que tengo que esperar Que salgan y entren Pero Se esconden Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien Listo 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 Supongo que tenemos que regresar Wow Wow Ahí están las paredes ¿Fui? Fui Híjole Esto ya está Esto ya está volviendo más cañón Cada vez Esto ya está volviendo más cañón cada vez ¿Eh? No, no volví a caer Fui Fui, 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 fui Ups Es que no sé Es que no sé cómo hacerle ahí No llego No llego, no llego, no llego No llego No sé cómo hacer para brincar hasta allá Me volvió a morir No, ya no llegué Ahí está Una más Y luego De aquí cómo le voy a hacer No, 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 no Tranquilo Sería que Este cañajo Ah, ya vi Ya vi Ya vi Ahí está Y estas Estas son secuenciales O sea Ahí está O sea Yo activo una Y se desactiva la otra Pero igual ya entendí Este Cómo está Este chulo No, no Así que no hay ningún problema O sea O sea Yo hago un movimiento Y esta se activa Siguiente movimiento Se debe activar la otra Ahí está Siguiente movimiento Se activa la que sigue Exacto Último movimiento Eso está muy bien Ahí está Tenemos un movimiento Ah Ok Movimiento Ahí está Movimiento Ahí está Cerca de no sé Qué cosa Cerca de enemigos Tengo un enemigo Por aquí Wow A ver Ahí estamos bien Hay que seguir Todo lo que nos indique Aquí estas cositas Todas las plantitas Ahí está, miren Excelente Y ya tenemos La siguiente piedrita Ahora hay que regresar Como que Me va cambiando Vamos a morir Necesito gastar aquí Gastar, gastar, gastar Aún no se carga el vínculo de alma Vamos a esperar a que se cargue Se está poniendo perrones Listo, un poquito más de vida Listo Ok Listo, ya estamos aquí Hasta aquí vamos bien No, tengo que regresar Hasta aquí Vamos, perfecto Aquí es igual A como van a parar Oh, no Wow Eso estuvo chido Están poniendo bien perrano No manches Poco de vida Es excelente Vamos aquí bajando Poco a poco Con la plumita Vamos con la plumita Corre, corre, corre Ya tenemos una habilidad Que manches Ay, ay, ay Estoy por morirme Punto de guardado aquí Porque Hasta aquí todo bien El vínculo está listo Ya llegamos al fondo Guardamos Ah, se está poniendo perruchis Ya subí aquí Pero no hay nada que hacer aquí Ah, ya vi Ok, entonces Tengo que avanzar Hacia adelante Perfecto Y luego de aquí ¿Qué? Ok Aquí está la cuarta Miren Excelente Ok, espera Que cargue el vínculo Guardamos Ahí tenemos una esfera De estas De energía Pero ¿Cómo ¿Cómo la obtengo? No sé ¿Cómo obtenerla? Ah, ya vi cómo Ahí está Miren Ah, somos buenísimos Excelente De hecho Miren Cambió Cambió el panorama Totalmente Ahí está Ahí está Es que cada vez Tengo algo Como que Cambia La misma niebla Cambia Lo que hay que hacer ¿No? Ahí está Ahí está Wow ¿Ustedes qué dicen? ¿Que con una Una de estas La tronemos? Pues no Ahí Ahí está Ahí está Híjole Híjole Es que Aquí cada vez Se pone más Más complicado Ahí está Ahí está Ahí está Guardamos Listo 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 Perfecto Vamo 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 No, no, no Alto Alto Ups, ya me destruyeron Quiero ir un poco A ver A ver que Hacia acá Ah, no No había nada Simplemente Wow Vamos Ops Tengo antes Listo Vamo Vamos entonces Ok Hasta aquí Ya estamos Ya estamos Ya estamos muy próximos Wow Estas hacen muchísimo daño Mucho, mucho daño Ya estamos por llegar Ahí está Miren, eso está bueno Esto ya es Mucho más reto Es Es muy bueno Es muy chido Ahí está Ahí está Déjenla en paz Ya me abrieron allá abajo Vamos a ver Cómo le hacemos Para llegar acá Híjole Se me hace que yo necesitaba Ese vato Ahí está Miren Sí pudo pasar Vida Eh Experiencia Vamos a tener que bajar De nuevo No hay ningún problema Bajamos de nuevo Aquí rápido Vamos a tener un punto de experiencia Importante Ahí, ¿no? Esto realmente está sencillito Creo que no está tan complicado Esto Vamos a sostenernos Ahí está Ahí está Perfecto Wow, 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 wow Déjenme en paz Ups Otra vez se nos fue este muchachonte Y se me hace que lo necesitamos aquí Pero bueno Vamos a intentarlo Así Sí, vamos Listo Hasta aquí vamos Perfecto De hecho ya nos estamos alejando Wow Ups Hay que matar a esos dos para poder llegar Desgraciadamente Ok Ya está muerto Ya está muerto Somos buenísimos Excelente Llevamos cuatro llaves Listo Ahí están las cuatro llaves Excelente Ya llegamos a Aquí a recoger objeto Ya recogimos el objeto Ahora Así hay que retornarnos Déjenme ver ¿Qué hay por acá? No, creo que ya Acá ya habíamos venido Así que vámonos de regreso Sí, ya Acá ya Acá ya habíamos venido Ah, miren Hay que cargarlo Ya lo había soltado Ya lo solté Ya lo solté Ahí está ¿Cómo van? Ahí está Hasta aquí vamos bien Ups Malditos No, me morí Vamos de nuevo Perfecto Vamos a recoger el objeto No lo llevamos cargando Vamos 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 Tú puedes Ahí está Ahí Corre Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a soltarlo Necesito Necesito guardar Y tomar un poco De De vida Porque No Me van a matar Ahí está Ahí está Súltalo Ahí está Vamos a soltarlo Y vamos a guardar Ahí está Hasta aquí vamos Muy bien Ya llegamos Ya llegamos Ah Somos magníficos Ya Apenas puede cargar En busca de la claridad No lo logro Si encendimos el faro amortizado la niebla se desvaneció Dice Ori La llave a las reinas desoladas El sello gumón Ha sido revelado El vínculo de alma está listo Encontraste el sello gumón Con esta llave podrás acceder a las reinas desoladas Se acuerdan Que nosotros teníamos que ir hasta allá abajo Encontramos por allá abajo Una Una como puerta Creo que ahí es donde tenemos que llevar esto El elemento del viento está en las profundidades de las reinas desoladas Al sur De este lugar No está muy lejos Puedo mostrarte el camino Recuerda que llegamos ahí Nosotros ya habíamos descubierto toda esta parte Entonces si es donde nosotros habíamos pensado Así que bueno Hasta aquí le vamos a dejar Este fue el episodio 8 de Ori and the Bleeding Forest Así que espero que les siga gustando tanto Como a mí Está exquisito este juego Es exquisito Recomendado 100% Lo pueden comprar en Steam Lo pueden comprar en Xbox One Creo que también está en Xbox One No sé si está en Playstation 4 Pues supongo que sí Así que Si tienen la oportunidad Cómpralo Así que Si les gustó Denle like O manita para arriba Pues Suscríbanse al canal Recuerden Estamos subiendo La La El modo campaña de Starcraft Así que espero que les agrade también Y bueno También déjenos sus sugerencias De que otros juegos Les gustaría que Que subiéramos aquí En el modo campaña El canal Así que Recuerden Estamos en Facebook Twitter Diagonal Son Der X TV Y Twitch.tv Diagonal Sonder X En el stream De todas las noches Nos vemos Chao Chao Y Gracias por ver el video.